ese espectáculo antes de conocer el espectáculo que lo que conocí yo fue el libro tuyo Diego me pasó con ese libro lo que me pasa con pocos libros que es que arranco y no puedo parar y me estalla en la cabeza imaginando cosas que ahí pasan me dimensiona una persona para mí muy admirada y muy polémica como era Sofía Inés todo eso me pasaba mientras lo leía me sorprendía entendía, comprendía ahora entiendo de dónde viene este temple ahora entiendo de dónde viene prácticamente este acorazado que podía llevarse todo por delante ahora entiendo de dónde viene esta mujer que es capaz de ponerle un museo su propio nombre para eso no solamente hay que tener talento sino hay que tener muchas otras cosas más ahora quisiera preguntarte porque Diego yo te quería preguntar o me pasó a mí cuando te leía cuál fue ese momento no sé si lo has pensado si has reflexionado sobre eso ese momento en que tú dijiste o por algo qué fue lo que pasó que tú dijiste oye quiero hacer algo sobre Sofía oye ¿sabes qué es lo que pasa? que ella siempre había sido un personaje fascinante para mí desde que yo estaba pequeño yo yo recuerdo que yo estaba tenía siete años u ocho y le decía a mi abuela ponme a la vieja le decía yo en la mañana y ponme a la vieja era que me pusiera Sofía no por supuesto vieja para mí no era un término peyorativo sino que me parecía que era una señora mayor ella ejercía sobre mí una fascinación desde siempre y creo recordar que era por la voz por el tono de la voz por la cadencia de la voz por esa manera que ella tenía de hablar que hablaba un español aparentemente sin acento efectivamente sin acento pero había algo que uno notaba allí que no pertenecía del todo al lugar donde uno pertenece que ella traía algo misterioso si te digo que hubo un momento en el que yo me convencí de que tenía que hacer algo fue en el transcurso de esas dos horas en que nosotros nos vimos por primera vez y esa conversación fue tan fascinante que yo cuando yo salí de allí como te digo yo como de un como si uno saliera de una de una borrachera ¿no? me fascinó me fascinó su manera de aproximarse a las cosas de aproximarse a mí su inmenso sentido del humor entonces me di cuenta de que ella efectivamente era un misterio y que había algo detrás de ella que había que descubrir estaba por descubrir y entonces en el transcurso de las conversaciones hubo una frase que ella me dijo recuerdo pero sé que me dijo todo el mundo cree que yo soy una mujer fuerte y yo la verdad es que soy una muchacha que tiembla me dijo entonces yo dije oye esto no es una frase que se parece a lo que yo siempre he pensado de ella a la imagen que yo tengo de ella y quise descubrir a esa muchacha que tiembla el hecho de que Diego Arroyo Gil escribiera el libro en primera persona se me hacía como fácil vamos a utilizar este término no es bueno utilizarlo mucho en teatro porque en teatro nada es fácil pero se me hacía mucho más dable se me hacía mucho más escénico mucho más dramatizable incluso arrancara yo tal cual arranca la novela ¿verdad? perdón el texto el texto biográfico de Sofía Inver me llamo Sofía Inver tengo 91 años ¿de dónde viene esta personalidad tan fascinante? ¿por qué ella era así? ¿por qué ella tuvo esa vida que no deja de ser una cosa que fascina realmente a todo el público porque es un conflicto melodramático es decir ella rompe con un hombre porque se enamora con otro y encima del otro se enferma y ella dice yo no tengo que saber nada contigo y el público cuando la ve dice coño que arrecha esa mujer esa fue la línea que fuimos trabajando tiene que haber una voluntad de hierro sin lugar a duda de alguien que dice yo no nací para cosas pequeñas no sé para qué cosas grandes nací pero yo nací para grandes cosas y para ellas me tengo que preparar me decía coño ya recha esta tipa creo que eso la coloca sin lugar a dudas en un punto superior ahora ¿cómo te metes tú ahí en ese personaje tan reconocido sin haber visto el terreno tú lo aprendí a escuchar ahí está Sofía ¿cómo empiezas tú a armar ese personaje tan extraordinario mi querida Yuli? como una muchacha que tiembla una muchacha que tiembla vulnerable sin saber qué terreno estaba pisando con una obsesión de querer parecerme demasiado a ella y eso fue un error al principio porque yo no dejaba de estar mañana tardes y noches viendo material escuchándola de todo lo que me habían contado y empecé a sentir que yo tenía más obstáculos que ventajas primero porque yo no creía en mí yo no creía que lo podía hacer yo había dicho que sí a la ligera segundo porque físicamente no veía que yo podía ser Sofía Inver el miedo a a a a encarnar a una personalidad tan cercana en el tiempo que la gente todavía puede ver un joven puede agarrar el canal de YouTube y ver todos sus programas todos esos fueron obstáculos realmente hasta que yo decidí porque en el ensayo yo sentía que estaba en una lucha constante conmigo misma conmigo misma no que no 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 es decir hasta que yo no solté y dije yo no voy a ser Sofía Inver yo soy actriz lo que salga será una interpretación de esta personalidad y lo tengo que hacer de una manera honesta y lo más creíble posible por supuesto donde haya verdad en la caracterización que además el fuerte como dices tú fue la voz porque es que la actuación es un estado mental si no llegas a esa zona donde hay un fluir de la conciencia donde no tienes que pensar en lo que vas a decir sino que si no ser el personaje que estudiaste durante semanas durante horas pues no llegas y el hecho de querer parecerme demasiado a ella fíjate que fue un obstáculo no me ayudó más bien cuando yo dije bueno mira ya 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 el trabajo lo hice ya lo que tengo que hacer es montarme ahí y esperar que ella se revele eso fue lo que yo dije que ella se manifieste hasta que un día todos se miraron porque ella salió salió bella y después claro todo lo que el proceso corporal y todo eso ese día que se reveló ¿sabes si pasó algo en particular? esa Inver que yo pude ver en el estreno ya estaba ahí que uno decía coño pero la vieja resucitó ¿no? hicieron algo raro esta gente porque tenía esa ese proceso que ella quería nacer y yo y yo estaba ahí que no dejaba ese día seguramente superé los obstáculos ese día que superé los obstáculos donde yo dije yo siento que yo soy Sofía Inver ¿qué tal? ese día apareció ella porque yo la dejé y bueno y todo lo que hacemos nosotros los actores esa sugestión y esa obsesión yo antes de salir de escena tenía que cerrar los ojos y mirarla visualizar su cara ya en la silla de ruedas yo siempre pedía cinco o diez minutos para hacerlo cerrar los ojos respirar y decir bienvenida Sofía aquí estamos las dos o sea es un proceso del juego ese a lo que nos sometemos los actores de fugar a ser ¿sabes? de ser vulnerable e inocente otra vez no la actriz experimentada yo no me sentía la actriz experimentada cuando asumí este trabajo y creo que eso fue el gran salto el salto al vacío pero más allá de que no te sintieras la actriz experimentada si había algo que uno podía ver con claridad es cuando uno en el cuerpo de un actor se da cuenta que hay eso que llaman una técnica cuando ya dominas la técnica te olvidas de eso pero ojo la técnica está entonces yo recuerdo verte y recuerdo una vez en el Teresa Carreño yo estaba viendo a a Vitorio Gasman y estaba yo fui a verlo bueno estábamos un grupo de personas pero entre ellas estaba Pepe Molión José Molión el gran crítico y hombre de teatro español y de repente cuando entra Gasman a escena recuerdo que Molión se me acerca y me dice es que cuando camina cuando le ves las manos te das cuenta a todas las mujeres que ha tocado lo que quería decirte ese actor que entraba ahí tenía una experiencia en escena en el cine y en la vida que se transmitía que es lo que hace que eso tenga una potencia muy particular fui a una lectura que hicieron dramatizada al principio no sé si se dice así y luego yo fui al al estreno y cuando Julia apareció o mejor dicho cuando Sofía apareció primero cuando aparece ella en silla de ruedas tú dices pero es que es ella es decir no de lejos no era otra persona era Sofía entonces por supuesto se da como un cierto terror porque esa cosa del teatro de que revive los muertos y luego cuando empezó a hablar con aquella voz bueno yo me quedé patidifuso y cuando terminó por supuesto me puse a llorar no lloré hasta que subía a abracer a Julie esa es la verdad pero porque era muy emotivo para mí y un poco después lo que yo sentía la gran gratificación es sentir y ver a la gente conmovida y conociendo la interioridad de una mujer que la gente pensaba que era muy distinta como realmente era y no hay que olvidar tampoco que Sofía no quería que esto se hiciera que es lo que no quería que se hiciera la obra teatral si ella no quería que se hiciera la obra de teatro porque tú sabes que a ella no le gustaba el teatro porque no le gustaba estar sentado y le tenía miedo a las actrices ella decía que si a uno le cuesta tanto ser uno uno mismo que cómo es posible que una persona sea capaz de ser dos o tres o diez o cien que eso le daba le daba como cierta bueno cierto recelo pero bueno estaba eso presente y me pareció un bello homenaje a un personaje que recién se había ido porque eso también hay que verlo tenía un par de años bueno eso no es nada en la historia es mucho pero no es nada entonces una manera también de reconciliarse con el país fija tú que hay como mucha nostalgia con respecto al pasado pero en este caso Sofía permitía que la nostalgia no fuera cursi y yo creo que yo creo que si me permiten decir esto creo que Sofía hubiese estado feliz que la gente joven se después de ver el espectáculo se acercara se interesara y tuviese se bueno evidentemente se conmoviera y también quisiera leer el libro porque eso pasó mucho yo le decía a ellos mira este espectáculo es para viejo no es para gente pero bueno para hacerlo lo dije yo yo me equivoqué muchas veces en muchas apreciaciones que yo tenía de esto y gracias a Dios que me equivoqué hay gente joven que vio ese espectáculo que además era por un lado estaban descubriendo el personaje sin lugar a duda y por el otro lado me decían oye me gustaría ser como ella que tipa tan arrecha así literalmente te lo decían oye que ejemplar esa yo le decía bueno yo les recomendaría yo les recomendaría que no fueran como Sofía ¿por qué? qué buena reflexión ¿por qué? ¿no? porque también tendríamos que indagar sobre los misterios de la gente sobre esos claros oscuros que la gente tiene sí yo lo que lo que he dicho me di cuenta un día incluso después de que escribí el libro de que por ponerte un ejemplo de un aspecto de su vida Sofía era una gran trabajadora justamente para tratar de aplacar ese sufrimiento es decir lo que había detrás era un gran sufrimiento porque para ella salir de la depresión era mantenerse todavía más hacerse más activo bueno esa imagen del caballo del caballo de la película es ese caballo desbocado que no quiere parar y que se siente libre y siente que puede en movimiento ¿no? ese constante un caballo que no frena que no para eso exactamente una imagen donde lo dijo ella en el libro de esa película yo que ella se identificaba con ese animal esa energía desbordada que había dentro de ella ella la orientara por un camino que no la destruyera y ella te quería como aliado ella necesitaba que tú le siguieras el paso lo bueno que tenía eso es que tú sabías que Sofía una vez que se comprometía contigo estaba comprometida hasta el final pero a veces sometía a los demás a un esfuerzo tan grande como el esfuerzo al que ella se sometía a sí misma que era verdaderamente anómalo y yo creo que ella al final se dio cuenta de eso hay una frase muy buena que ella aplicaba o que dijo una vez cuando estaba hablando de su relación con su madre entonces dijo madre solo hay una y menos mal porque hay amores que matan y yo creo que cualquiera de sus hijos cualquiera de sus hijos fácilmente podría decir exactamente lo mismo imagínate dos madres como Sofía con una bastava o sea si en algo podemos nosotros palpar la obra de Sofía en el museo el país que ella soñaba Julie ¿qué de Sofía quisieras tú tener? bueno yo coincido coincido en algo que es esa relación con los hijos una de las cosas con la que tuve que luchar fue con cuestionar a Sofía como mujer el hecho de que haya sacrificado parte de su relación con los hijos por ella ¿no? por estar ella por su felicidad creo que la valentía que tenía ella no es que no le tuviera miedo a nada pero como ella actuaba por instinto e impulso no se reprimía esos instintos y ese impulso y yo a veces me encuentro haciéndolo reprimiendo un poco las cosas que quiero hacer o decir y me gustaría en eso sí ser un poco como ella para lograr conectar mucho más con la gente yo a veces también pienso que que soy a veces demasiado intro introvertida ¿no? es una de las características también que tenemos los actores que a veces tengo mucho temor de las consecuencias ¿no? el talento que tiene ella de meterse en el bolsillo a la gente porque eso fue Otero Basarelli Picasso wow es decir como una niña de 25 años hacía eso eso sí me gustaría tenerlo también esa seducción que la tenía intacta a los noventa y tantos cuando vio a Diego totalmente esta señora es un 747 esta sabe lo que hace donde lo hace y no le importa nada ¿se te quedaron algunas preguntas por fuego? ¿o algunas preguntas las lanzaste y no encontraste esto? a ver yo creo que se me quedaron cosas que preguntarle por ejemplo sobre su relación con Alejandro Otero porque o sea te puedo decir a qué justamente me refiero ellos tuvieron para nadie es un secreto tuvieron un romance muy fuerte que nació en Caracas cuando Alejandro vino a presentar las cafeteras que fue aquella revolución en el año 1949 que inauguró el abstraccionismo o sea es la entrada del abstraccionismo en la pintura venezolana ¿no? ella se enamoró de él y luego se reencontraron en París cuando ella se fue con Guillermo para que Guillermo asumiera la secretaría de la embajada de Venezuela en París y el romance duró una cantidad de tiempo unos meses y tal y eso se acabó perdón pero luego ella volvió Alejandro volvió ella volvió seguieron siendo amigos etcétera etcétera y luego al final de la vida de Alejandro cuando Alejandro bueno toma la decisión que toma de en fin ¿no? de que se hace homosexual lo descubre que es homosexual y luego se contagia de VIH y tiene sida y vive allí en Parque Central Sofía tiene una relación con él muy estrecha de nuevo lo iba a visitar en aquel momento en que se no se sabía bien había mucha ignorancia con respecto a que si la gente agarraba a alguien o tocaba a alguien con VIH le iba a dar exactamente lo que le iba a contagiar etcétera ella sin embargo lo iba a ver y recuerdo que ella me contó algunas conversaciones que ellos tuvieron y una carta que él escribió poco tiempo antes de morir y yo dejé eso ahí pero a mí me parece que esa es una historia que es una novela que podría contarse extraordinariamente porque de verdad estamos hablando de dos personas que se conocieron cuando no eran nadie y que sin embargo fueron dos grandes revoluciones verdaderas tanto Alejandro como Sofía para la cultura en Venezuela para la comprensión del asunto artístico y luego esa relación ese amor que termina de esa manera o que no que termina sino que bueno tuvo ese destino final para los dos a mí eso me parece o sea ahora echo de menos no haber indagado más con ella sobre ese asunto y un día le pregunté que por qué no había dejado a Guillermo por Alejandro ¿qué te respondió? me dijo que la que había preferido el amor sereno de Guillermo que la pasión de Alejandro Juli cuando estás sobre el escenario haciendo este este personaje para mí es una experiencia mística primero porque es como el nacimiento y la muerte estás solo estás solo tú tienes que hacer el trabajo tú te tú naces está evidentemente el útero materno pero pero vienes al mundo y estás te sientes solo y cuando te mueres también te sientes solo y este y este y este es un viaje para mí donde yo yo siempre lo he dicho para mí es como una gran meditación desde que me eso de sentarme en el en la silla tocar la silla cerrar los ojos y agarrar esa postura ya me entro en ese viaje místico sublime que además que como te digo yo la invoco y y y soy muy feliz realmente cuando termino a veces he tenido que contener el llanto otras veces he tenido que llorar porque es un viaje emocional de una carga emocional increíble esto ha sido para mí que pocos veces en pocos personajes yo he sentido el hecho de traer personajes que sin lugar a dudas nos han impulsado a todos los venezolanos a mí me parece hacerlo desde desde la revelación desde la potencia yo la verdad que como espectador he sido muy dichoso viéndolo a ustedes de verdad los abrazo gracias y bueno que buena idea gracias de verdad excelente idea de la 80 de hacer este canal youtube y y poder hacer contacto con la gente que está afuera bueno si les quiere gracias chao diego no no no